Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital a esta hora del día ubicados exactamente en la colonia La Sosa en el punto de buses Carrizal Centro La Sosa donde en este momento en una operación en conjunto la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, Policía Preventiva y también Policía Militar realizan diferentes operativos. Y es que acá como cabe recordar se han estado suspendiendo labores por parte de los transportistas, esto número uno por el excesivo costo a la tarifa por parte de los propietarios de los buses, dos por el alza de los combustibles y número tres también por el alto costo al cobro de la extorsión. Vamos a tratar de conversar con uno de los caballeros que se encuentra en este lugar para que nos detalle sobre este operativo en la zona. Caballero, un operativo en la zona. No está autorizado dar declaraciones señorita. Bueno, no está autorizado dice el caballero a dar declaraciones, pero en este momento es lo que se desarrolla a esta hora del día en el sector de La Sosa. Fuerte operativo, están bajando a todos los conductores de los buses pidiéndole su documentación y posteriormente el que anda sus documentos en regla le están dejando que continúe con sus labores cotidianas. Ustedes pueden observar en las imágenes, uno por uno, están revisando las unidades del transporte aquí en la colonia La Sosa. Compañeros, con este breve contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. En cámaras, Joseph Hernández.